Bienvenidos a Cuánta Ciencia donde hablamos de los avances y descubrimientos más curiosos en el terreno de la ciencia. Este programa es traído gracias al apoyo que recibimos en Patreon de personas que aprecian el trabajo que implica tener este contenido en tu pantalla. Sigue su ejemplo y apóyanos directamente en www.patreon.com de Onal Cuánto Contenido, en donde también encontrarás programas enfocados en cine, ciencia y en cómics. ¿Tatuajes tecnológicos? Un equipo de investigadores internacionales ha desarrollado una técnica para producir sensores biométricos que pueden imprimirse directamente sobre la piel. El equipo dirigido por Juan Yucheng en el Departamento de Ingeniería de Ciencia y Mecánica de Penn State reportó los avances de una tecnología que empezó con impresión de capas de circuitos metálicos que desafortunadamente necesitaban temperaturas muy elevadas para poder fijarse en la piel, pero terminaron con una mezcla de polivinilos y carbonato de calcio, el cual puede usarse para imprimir en ella capas metálicas flexibles. Los sensores tienen la capacidad de medir temperatura, humedad, niveles de oxígeno en la sangre y ritmo cardíaco de manera precisa, además de que pueden ser reutilizados. Pueden ser reusados ya que al removerlos no se dañan los circuitos y lo más importante es que no dañan la piel. Esto es especialmente importante para poder ser utilizados en personas con piel sensible, como adultos mayores y bebés. Comentó Juan Yucheng, líder de proyecto, quien también colaboró con equipos representativos del Harvard Institute of Technology y el Beijing Institute of Technology. El desarrollo de esta tecnología es importante para la obtención de información en pacientes de hospitales, aunque seguramente alguien en buscar aplicaciones más comerciales como la impresión de tatuajes que sustituiría a las mediciones que hace un reloj inteligente. ¿Qué tan fácil es que caigamos ante desinformación relacionada con el COVID-19? Un estudio en donde se conjuntaron datos representativos de Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, España y México nos revelan números concretos en este respecto. Entre los datos recabados, buena parte de las noticias falsas fueron catalogadas como tales en las muestras representativas de todos los países. Sin embargo, información como que el virus fue creado intencionalmente en un laboratorio de Wuhan tuvo más credibilidad que otras noticias, especialmente en países como México y España, siendo el Reino Unido donde menos gente crea este tipo de notas. Por otro lado, en la mayoría de los países se encontró que el tener mayor edad se traducía como una menor susceptibilidad a creer notas falsas en todos los países, excepto en México, donde los adultos en plenitud de 65 años o más compartían noticias falsas con regularidad. El propósito final de este estudio es demostrar la relación entre la susceptibilidad a caer en la desinformación y el escepticismo a la futura aplicación de vacunas o incluso a seguir normas de salubridad que han sido recomendadas para reducir la propagación del virus. Y con eso terminamos el reporte de noticias especiales que tenemos en este episodio de Cuánta Ciencia. Recuerda que este proyecto solo puede continuar con tu apoyo. Puedes donar los pesitos que te sobran en nuestra página en www.patreon.com-cuánto contenido en donde encontrarás contenido sobre ciencia, cine y cómics. Por mi parte, esto ya es todo. Yo soy Dan Campos, gracias por acompañarme y estaremos viéndonos en la pequeña pantalla. ¡Gracias!